Me llamo Aika, estoy perdida desde el sábado 28 en la zona de la playa de Molina Punta. Quiero regresar a mi casa, allí me esperan mis dueños, dos niñitos de 7 y 9 años que me extrañan y a los que extraño demasiado. Si pueden devolverme, llamen a los números que figuran en la pantalla. Gracias.